¡Gloria a Dios! Bienvenidos una vez más a su programa Palabra Vida. Damos gracias a Dios por su fiel sintonía que día tras día está ahí con nosotros, estudiando juntos la Palabra del Señor. Me imagino que se han ido a juntar los hermanos ahí en la sala, quizás ya acabando de cenar, quizás con un cafecito, con una pluma y un papel apuntando cosas interesantes que aquí el Señor nos revela en Palabra Vida. Muchas gracias, amados hermanos. Nos gusta pensar de esta manera, que ahí estamos unidos, unidos en el Señor, en un espíritu, escudriñando la santa y bendita Palabra de Dios. Y bueno, el libro de Apocalipsis es muy vasto, es muy interesante, es muy revelador, muy iluminador a nuestros conocimientos. Y yo sé que se han levantado grandes escatólogos que han expuesto esta palabra preciosa, aleluya, del Señor del libro de Apocalipsis, y siempre hay datos interesantes que hablar del libro de Apocalipsis. Vamos con Palabra Vida, hermano, con el libro de Apocalipsis, dándole una vez más lectura al versículo 10 y 11. Mi hermana Silvia, por favor. Sí, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, si ahorita acabas de sintonizar por primera vez el canal 21, te invito que vayamos a la Biblia, al capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 10. Entonces, estamos estudiando la quinta copa, la palabra del Señor dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Wow, aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes que nos miren alguna vez se han mordido la lengua. Yo me lo he mordido varias veces y unas tan fuertes que mastico esos takes que me llevo de paso la lengua. Algunos hasta se han sangrado. El dolor es intenso, es fuerte y es muy expresivo el dolor de la lengua. Yo no sé, hermana, si usted alguna vez se ha mordido la lengua. Muchas veces, yo creo que tengo mala mordida. Es algo tremendo lo que ellos van a estar pasando en ese momento. Algo que yo veo es esto, que todavía está vigente, todavía está en efecto la primer plaga de la primer copa, que eran las úlceras malignas. No nada más eran cualquiera úlceras, úlceras malignas, venían de una manera mala a esa gente. Ahora, están en tinieblas, están en tinieblas y lo único que se oye son clamores, son quejidos y expresiones de lamento, donde están mordiéndose la lengua. ¿Sabe qué? El morderse la lengua puede ser accidentalmente cuando uno está comiendo, cuando uno habla, a veces come uno hielo y se le medio duerme la lengua y uno se la muerde inconscientemente. Pero ellos dicen que se morderán la lengua a causa del dolor. Oiga, pero también recuerde que van a estar enojados en contra de Dios por lo que les está pasando. Han pasado tiempo, han pasado un tiempo bastante marcado y ellos todavía sufren las úlceras malignas. Y dice que van a estar blasfemando el nombre del Señor. Va a ser tanta su rabia de no poder ir a adorar a su Dios, que en este caso es el anticristo, que el dolor, el enojo, la ira será tan grande que también se van a morder la lengua de enojo. ¿Usted no ha visto a esas personas que son muy iracundos? Que, ay, todos los dientes le pegan aquí, le pegan allá y se morden la lengua de puro coraje. Bueno, esa gente va a estar experimentando eso. Por cuanto no quisieron recibir la bondad, el cariño, el amor y la misericordia de Dios, esas manifestaciones estarán sobre ellas. Sí, fíjese, hermano Jorge, que yo estaba meditando en estos días y cuando leía esto, yo sé que muchas personas saben que yo soy salvadoreña y pues todos, muchos vivieron la guerra del Salvador y todo eso. Pero una de las cosas que yo he podido entender a través del tiempo es que hay personas, hermano, que son como demasiado duras y resisten el dolor. No importa lo que les estén haciendo. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la universidad y había las huelgas que hacían y se llevaban gente para torturarla y todo. Me acuerdo de un amigo de nosotros que se llevaron y a este señor le hicieron unas torturas, hermano Jorge, que yo sinceramente solo de verlo nosotros, yo casi me desmayaba solo de verlo. Y casi me moría porque era terrible todo lo que le habían hecho, le habían arrancado las uñas, arrancadas, no cortadas, sino arrancadas. Sus pies estaban todos quemados con cigarros, se los habían quemado, sus partes, habían pasado muchas cosas, todo su cuerpo estaba completamente quebrantado. Entonces yo pienso algo, digo yo, en este momento van a estar sucediendo cosas al mismo instante, paralelamente, una tras otra, y va a haber mucha gente que va a soportar esto. Casi siempre la gente soporta el dolor por una razón, porque tiene un propósito. Yo me acuerdo que este señor, él estaba en contra del gobierno en ese momento. Y él, el único deseo era de que la nación tuviera otro tipo de presidente y que hubieran reformas en lo que se llamaba todo el gobierno en ese estante. Él tenía un propósito, tenía una meta y era líder, y trabajaba por ello. Lo mismo le sucede a personas, en este momento la gente decidió servir al enemigo. La gente tomó una decisión aquí en la tierra. No, yo no creo en Dios, no creo en eso, yo no estoy de acuerdo que Dios quiera gobernarme a mí, y yo tengo un libre albedrío y yo puedo hacer lo que a mí me guste. Ok, entonces la gente tiene ya un motivo en su vida. ¿A quién iban a seguir y qué es lo que quieren? Entonces yo creo que ahí va a estar un poco la resistencia de todo el dolor que ellos van a tener, porque si es cierto que una persona que está padeciendo un dolor muy fuerte, siempre tiende a morderse la lengua. Alguien que sufre de ataques o cosas así, casi siempre están pasando un momento difícil en lo que se refiere al movimiento de su lengua, porque tiende la lengua siempre a salirse. Es un órgano que tiende a salirse fuera. Entonces yo pienso, hermano Jorge, que esta gente va a estar padeciendo ese dolor tan fuerte, y cuando la gente está enojada, que no se ha cumplido el propósito que ellos tienen en su corazón, entonces viene la blasfemia, y viene el enojo, y viene el coraje, y viene la rebeldía, y resisten más porque ellos creen que van a vencer. Qué cosa está más tremenda, definitivamente creemos que hay personas que luchan y dan su propia vida por sus ideales, por sus convicciones, por sus creencias, y muchas veces por su religión, y en este caso va a ser por la religión del anticristo. Amados hermanos, mientras que estos todavía están experimentando la primera plaga, los santos, en Apocalipsis 21, 4, dice, los santos estarán disfrutando, y no, dice la Biblia textualmente, no habrá más dolor. Cierto. Mientras que ellos, cosas que le van sucediendo, cosas que se van quedando en su cuerpo, es una experiencia tremenda. Hay unas cosas, usted hablaba de los paralelos, y algo que a mí me llamó la atención es que, estamos hablando en la quinta copa, en el quinto sello, en la quinta trompeta, y en la quinta copa, hay sufrimiento. Un sufrimiento más o menos parecido, dice, en el quinto sello, la aflicción fue para la iglesia, en la quinta trompeta, las langostas atormentan a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y en la quinta copa, que es la que estamos viendo ahorita, vemos la agonía de las personas que tienen la marca de la bestia, y que adoran a la imagen. Es algo tremendo, amados hermanos, que estas úlceras, yo no sé si usted ha leído algo de las úlceras, hermana, pero dice que es cuando se empiezan a destruir los tejidos de la piel, y es algo tremendo hermano, cuando pasa eso, hay una úlcera muy conocida, la úlcera gastrítica, que es la que hace las llagas por dentro, empieza a destruir los tejidos de la piel, y es un ardor tremendo, que las personas experimentan, pero también hay otra que dice que también destruye la mucosa de los órganos, y esa úlcera va a ser maligna, va a ser un dolor que les va a estar quemando por dentro, ya programándose o ya alineándose al infierno, va a ser algo tremendo, tremendo cuando esas personas estén experimentando esa úlcera maligna, esas desastinieblas, llorando, y sobre todo la manifestación más tremenda es volteándose en contra de Dios, con malas palabras, con injuria, con blasfemia contra Dios, en lugar de entender que se equivocaron como el que estaba en la cruz del Calvario, y junto con Cristo y entendió, no, serán como el otro que dijo, hey, yo no creo nada, entonces, amado hermano, por qué esperar a ese tiempo, hoy, hoy es el día de la salvación, hoy hay oportunidad para que te vayas en el primer boleto, en el rapto de la iglesia, y no tengamos que sufrir nada de esto de acá, y ver todo esto desde el balcón del cielo, como dice nuestro hermano Ismael, es que te invitamos, si tú estás ahí, no esperes, no esperes, tú que sabes bien que se te ha hablado del Evangelio, quizás estás ahí al lado de tu mamá, y vas a la iglesia nada más cuando se te antoja, o nada más cuando hay una festividad, o por acompañar a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, no sé, mira, entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida al Señor, y Él te va a redondear de amor, y sobre todo, vas a escapar de la ira venidera, Amados hermanos, amada hermana, dice la Biblia, que ellos mordían de dolor sus lenguas, yo quiero leerles algo, dice, es la única de su clase en toda la Biblia, esa frase, que mordían sus lenguas de dolor, es la única frase que menciona la Biblia, dice, e indica la más intensa y aguda agonía, tal acción sugiere furia y enojo, a causa de la frustración de sus esperanzas, y el derrocamiento de su gobernante, y de su reino, inmediatamente quieren vengarse, pero no pueden realizarlo, de ahí su furia, se morderán los labios y la lengua, debido a su sufrimiento mental, y su agonía física, decíamos en el programa pasado, que al estar estas tinieblas, obviamente el anticristo parará el edicto universal de marcar a todo el mundo, y entonces ellos se sentirán frustrados al ver que su gobernante, el anticristo, ha sido derrocado, no, no van a poder hacer nada, y quieren pelear, quieren luchar, y lo único que van a poder hacer es blasfemar, dice, es interesante notar que la parte del cuerpo con la cual estos rebeldes pecaron, es ahora el lugar donde están siendo atormentados con terrible angustia. Cierto, y es así hermano, definitivamente tiene que seguir siendo así, yo creo que la lucha de Dios a través de generación en generación, fue sacar al hombre, fue sacar a ese hombre que él formó, que él lo hizo con su mano, que él permitió que viniera a esta tierra para que le diera gloria y honra a él, sacarlo de la idolatría. Mira hermano, yo me acuerdo del caso de Pablo, cuando Pablo estuvo con los griegos, estuvo en Atenas, verdad, o sea, cuando fue a Atenas y que se presentó frente al rey Agripa allí, y él vio que, cómo podía él ministrarle, se puso a ver a todos los lados, todos los dioses que estaban ahí, pero había una placa que decía, al Dios no conocido, eso está hermano en Hechos 17, 30 y 31, y el apóstol Pablo dice, a este predico yo, a este Dios que ustedes no conocen, Dios siempre ha querido que el hombre entienda que él es el único, que él es el que hizo los cielos y la tierra, y que si no fuera por su bendita voluntad, usted y yo no estuviéramos pisando esta tierra. A través de los tiempos, el hombre se ha ideado, ha hecho la piedra a Dios, ha hecho al leño a Dios, ha hecho al barro a Dios, ha hecho al metal, a todos los instrumentos que Dios ha podido poner en esta tierra, el hombre los ha constituido dioses, porque quiere tener algo que adorar. En este momento, los que van a pelear por quedarse en ese instante, los que están en tinieblas viviendo ahorita, tal vez usted ahorita es una persona de 14 años, estamos hablando que la venida de Cristo está muy cerca, estamos hablando que quizás como en el 2011, muchas cosas se van a venir abajo, estamos diciendo de que nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ahí querido hermano, de acuerdo a su edad, no va a importar si es niño o adulto, pero quizás nosotros que estamos más adultos, creemos que mañana podría ser nuestro día que estemos con el Señor, ¿verdad? Y el joven diga, no, yo tengo una vida por delante. Entonces, a ti, a ti, a ti que estás creyendo que vas a llegar 100, 150 años, no sé, porque algunos tendrán la esperanza de vivir bastante. Este, pero yo a ti te digo, o sea, si tú estás viviendo en tinieblas, vas a este camino, a este momento de oscuridad, a este momento lleno de llagas, a este momento de quemaduras, a este momento donde tus células no van a poder restaurarse, porque la llaga será maligna, a este momento donde las tinieblas serán tan densas que no vas a poder ver a tu Dios. Y eso es lo lindo de conocer a Cristo, porque aunque tú tengas la luz apagada y le tengas miedo, si tú clamas a Dios, Él está allí contigo. Él es el Dios de la claridad, de la oscuridad y de todo lo que aquí existe. Nosotros le podemos clamar en cualquier momento. Entonces, pero en ese momento no. La gente va a querer ver a su Dios como el Dios que ahora han hecho de leño o de hierro y que lo tienen que tener enfrente para creer que les esté escuchando. ¿Verdad? Entonces, en ese instante será lo mismo. La gente va a querer ver a su Dios, al que han puesto como rey, al que han puesto, lo han elegido para que los gobierne. Pero ¿a dónde va a estar? Si todo va a estar lleno de tinieblas. ¿A dónde va a estar la esperanza? Si Él ya sabe que ya está siendo juzgado y ya sabe cuál es su lugar. ¿Y sabe qué? El diablo sabe perfectamente cuál es el momento porque Él fue juzgado desde la cruz del Calvario. Amén. Y ahí fue condenado completamente. Y Él ya sabe su destino, ya sabe cuál es su destino. Pero tú y yo, mi hermano, podemos conocer nuestro destino si hoy nos arrepentimos. Amén. Es una realidad, amados hermanos, muy tajante en el ser humano. Ahí me llamaba la atención, hermana, en la quinta trompeta, la gente de aquel tiempo va a ser atormentada y herida por aquellas langostas. Y textualmente dice el versículo 5 del capítulo 9 de Apocalipsis que ellos ansiarán la muerte, pero no la hallarán. Ansearán morirse, pero la muerte no va a estar ahí. Va a ser tanto el tormento que, oye, yo he visto, yo vengo de un mundo de drogas y tantas cosas que miré. Personas que preferían morirse a como estaban, habían sido heridas. Ya cuando me venía, yo me acuerdo que en aquel tiempo a una persona la asesinaron poniéndole dos dagas en los ojos, pa, pa, en cada ojo. Y esa persona decía, mátenme, mátenme. Porque es algo tremendo. Y lo que pasa es que los contrarios se reían, no te vamos a matar, sufre, y un montón de injurias. Ahora, acá van a estar atormentadas de una manera tan tremenda que ansiarán morirse, pero la muerte no va a estar ahí. Oiga, y la reacción inmediata, blasfemar contra Dios. ¿Cuánta gente blasfemia contra Dios? ¿Qué es blasfemar? Es darle honor a alguien que no se lo merece. Es injuriar hacia Dios o a las cosas santas. Es tratar de llamar inmundo a lo santo. Y esta gente va a querer hacer eso. Hay personas que en nuestro tiempo quizás con sus palabras no blasfeman directamente, pero con su actitud, con su actitud, están injuriando a Dios, diciendo, ¿por qué nos pasa esto? Yo he oído textualmente, más bien de una manera testimonial, donde personas dicen que por la culpa de su familiar más cercano, sea cónyuge o hijo, lo que sea, porque están yendo a la iglesia, por eso le está pasando a ellos lo que ellos están haciendo mal y las consecuencias o el resultado es algo mal. Pero no es son ellos, no es Dios, sino que sus acciones le retribuyen. Porque hay una ley en la Biblia que dice que lo que el hombre siembra, eso también levanta. Usted mencionaba algo en Romanos muy tremendo, que trabajemos como de día y no como de noche y que no demos para la carne. ¿Y qué son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, quisería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas. Y ahí lo dice enfáticamente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es imperante el llamado. Hoy es el día de salvación, ve a una iglesia, ve y arrepiéntete delante de tu Dios. Te bendecimos de una manera preciosa en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Damos la honra y la gloria a Dios por todo lo bueno y lo maravilloso que Él ha sido. Te bendecimos en el nombre precioso de Cristo y que la paz del Señor reine en tu corazón y con los tuyos. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí, vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.